Tú le diste nueva forma a mi vivir Un poco la locura que hay en mí Por este amor que fracasó Sí, cambiaste para siempre mi sentir Y supe de los besos que se dan Sólo una vez y nada más Yo te di todos mis sueños Tú los tomaste y echaste a rodar Y así fue que yo vivía Mis alegrías sin despertar Yo te di toda mi vida Sin preocuparme de nada más Y era aquello una aventura De esas que pasan y hacen llorar Hoy Yo te di todos mis sueños Tú los tomaste y echaste a rodar Y así fue que yo vivía Mis alegrías sin despertar Yo te di toda mi vida Sin preocuparme de nada más Y era aquello una aventura De esas que pasan y hacen llorar Yo te di todos mis sueños Tú los tomaste y echaste a rodar Tú los tomaste y echaste a rodar Y así fue que yo vivía Mis alegrías sin despertar Mis alegrías sin despertar Yo te di toda mi vida Sin preocuparme de nada más Y era aquello una aventura De esas que pasan y hacen llorar Música Música Gracias por ver el video.